La verdad que estamos muy pero muy contentos con Rosana y con el resto del equipo nos une no solamente la lista sino que también un profundo deseo de transformar la realidad de Santo Tomé, de ver una ciudad más justa, más inclusiva, más solidaria, más moderna, con mejores servicios, en definitiva lo que todos los santotomecinos queremos. Entonces bueno, es una alegría enorme poder conformar esta lista con una compañera de tamaña envergadura como Rosana. Más allá de que haya internas, ¿se puede decir que esta es una lista de unidad? Bueno, es una lista donde tratamos de conformar la mayor unidad posible del justicialismo, algunos compañeros con buen criterio también tienen la posibilidad de presentarse y está bien, nosotros entendemos que así debe ser la política, aquellos compañeros o compañeras que quieran protagonizar es entendible, pero también entendemos que muchas veces siempre hay que poner lo colectivo, las construcciones colectivas por sobre lo individual. Este es un claro ejemplo de esta construcción colectiva, no solamente de cara a estas elecciones sino también a futuras. Bueno, Roxana, ¿tenía pensado volver? ¿Cómo estaba manejando esta situación hasta que finalmente llegó a formar parte de esta lista junto al viso y otros compañeros? En realidad es como que uno que vive tantos años dedicado a la política, nunca se va, sino que uno puede de pronto estar más quieto, pero ese amor por transformar la vida de las personas, en este caso los santotomecinos, a través de la política siempre ha estado vigente. Creo que, yo lo decía en otros medios, cuando uno, hablamos de una construcción seria, que creo que esto lo es, donde confluyen varios espacios políticos, donde pensamos de cara a dentro de dos años una construcción donde empecemos a transformar, recién lo decía bien Rodrigo, esa ciudad que sea más inclusiva la podemos hacer desde el Consejo, pero para eso necesitamos contar con una mayoría que estamos seguros que después de esta elección interna y luego a la general, el peronismo va a ganar bancas y eso nos va a permitir empezar a transformar. Hoy sabemos que hay muchos proyectos, ya sea de Rodrigo, de Julián o del mismo Ángel Piaggio, que duermen en los cajones por no tener esa cantidad de votos a la hora, o cosas a veces que uno quiere controlar, porque sabemos que la actividad del Consejo también es controlar. Me parece que vamos a ser una fuerza importante en la ciudad, como lo dice el nombre de nuestra lista. Nosotros estamos convencidos de que otra santotome es posible, y en esta construcción confluyen diferentes espacios y entendimos que uno tiene que liderar y nosotros tenemos que acompañar, porque si todos queremos ser, evidentemente nunca vamos a poder lograr eso tan anhelado que es transformar la vida de los santotomecinos y santotomecinas.